Y el proyecto político Arauca es Real culminó las mesas de trabajo para conformar el programa de gobierno del candidato a la alcaldía de Arauca, Oscar Ebelio Durán. El acto finalizó en el centro de convenciones. Con lleno total del auditorio del centro de convenciones Los Libertadores, culminaron las mesas de trabajo del candidato a la alcaldía de Arauca, Oscar Ebelio Durán, para poder conformar su programa de gobierno. Construir una nueva realidad, porque esta no es la que deseamos. Todos los araucanos tenemos algo en común. Queremos y soñamos con ver una arauca diferente, una arauca con oportunidades, una arauca justa. Pero no es persiguiendo al que quiere trabajar de manera honrada para llevar un trato de comida limpio a su casa, ni atacando o ignorando al joven, al viejo que quiere emprender. Como vamos a lograr sacar este municipio de la pobreza, de la era de la manipulación, del subdesarrollo económico, al cual nos tiene sometida la politiquería cada cuatro años. Al sitio llegaron muchas personas que quieren hacer parte del proyecto político Arauca es Real en las próximas elecciones regionales. Quiero decirles que mi nombre es Oscar Ebelio Durán Rodríguez, y tenemos claro que tenemos que cambiar a un modelo productivo abierto donde primero sean los pobres, donde tengamos un modelo de diálogo con la comunidad participativo, donde no se cierren las puertas, donde no se piden mal las cámaras, porque eso le ha generado tristeza a los araucanos. El líder político venía adelantando las mesas de trabajo con el fin que participen todas las comunidades del municipio capital. Tenemos que cerrar con orden, con nuestra estrategia, las trampas de la pobreza que carcomen a más de 6 mil familias en el municipio, que reciben medio de un salario mínimo mensual para vivir, y todos sabemos que si se paga el alumno, no se paga el agua. Tenemos que pasar un modelo de crecimiento económico y desarrollo social que nos permita dinamizar una economía independiente y aprovechar las oportunidades y las potencialidades que tenemos. También presentaron la lista del Consejo Municipal de Arauca por el Grupo de Ciudadanos Significativo Arauca es Real. Gracias.